Lo que te digo es que no vas a lograr nada, ni siquiera una llamada, ni siquiera una sonrisa. Lo que te digo es que mi corazón no calla, la que no va a batallar, que se viva, no diga. La que se fue, se fue mi amor, y conmigo no vuelve más. Por antes, te libero, no me llamo. La que se fue, se fue mi amor, y conmigo no vuelve más. La que se fue, se fue mi amor, y conmigo no vuelve más. La que se fue, se fue mi amor, y conmigo no vuelve más. La que se fue, se fue mi amor, y conmigo no vuelve más.